En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inolvidablemente vivirán en mí No tengo dinero, no tengo nada, pero compro el frito lleno Para otras tierras quiero la libertad Tú no tienes dinero, no tienes amigos Tú no tienes dinero, no tienes amigos No tienes amigos Ni que eres enemigo Pregúntale a mi compañero que tuvo mucho dinero Hoy se encuentra en el suelo y nadie lo quiere mirar Nació esta vida Y un malestar solo sabe criticar Ahora tengo dinero y nadie me quiere mirar Ande, 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 moindé Ahora no tengo dinero y nadie me quiere mirar Tala, 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 tala Habla la tierra para que pueda cocinar y a correr Aunque no tenga dinero Yo bailo Mugal 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 Yo bailo Mрал Yo bailo Mugal Yo bailo Mugal Gracias por ver el video.